Esas manos Siempre bueno es alabarte, oh Jesús Y gozarme en tu poder Buenos alabar, oh Señor En nombre de darme la cura y honor Siempre bueno es alabarte, oh Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Dígalo Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres Dígalo Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque en Puerto San José dice en esta noche Amén Así alabamos al Señor Con gozo Buenos alabar, oh Señor En nombre de darme la cura y honor Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús Y gozarme en tu poder Con las manos arriba Buenos alabar, oh Señor En nombre de darme la cura y honor Por siempre bueno es alabarte, oh Jesús Y gozarme en tu poder Dígalo Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú Dígalo Y grande soy tu obra, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria ¡Qué bueno! Y a toda la gente que nos ve, bendiciones Bendiciones Y sin sol Amén Así es para señores, lo fuerte